Lo empezamos a trabajar a principio de este año, cuando terminaba un poco el proceso electoral del año pasado. Lo hicimos con un grupo de colaboradores nuestros que participaron en gran parte de lo que fue la elaboración de nuestra propuesta el año pasado en nuestra campaña de gobernador. Tuvimos la prudencia necesaria de esperar un tiempo después de lo que resultaron las elecciones para empezar a hablar y recoge fundamentalmente las propuestas que hicimos en su momento, las opiniones que hemos venido dando durante todo este tiempo. Yo soy un preocupado en la materia de seguridad en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe hace bastante tiempo. Cuando fui concejal de la ciudad de Rosario presenté una ordenanza que se aprobó que fue el programa de seguridad municipal, el programa de seguridad urbana que le pusimos en ese momento. Fuimos los primeros que planteamos en el año 2006 la necesidad de crear un ministerio de seguridad en la provincia de Santa Fe, propuesta que después en el año 2007 tomó el ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Y hemos planteado permanentemente el tema de seguridad como una política a la cual había que acercarse y tomarla con la seriedad que la cuestión merecía. Y compartimos muchas ideas y esas ideas él, que tiene un elevado grado de coherencia, las viene sosteniendo no desde ahora, sino desde un tiempo largo atrás, ha sido un ferviente impulsor del acuerdo para la seguridad democrática, que es una suerte de decálogo de cuáles serían o cuáles deberían ser, mejor dicho, los ejes fundamentales de una nueva política, de una nueva propuesta que se haga cargo del fenómeno de la seguridad en todos sus aspectos y no tan solo en los aspectos puramente policiales, etc. Obviamente que lo que ha dicho él, estos ejes que ha seleccionado como para presentar un plan cuya mejor virtud es no enredarse ni perder tiempo en detalles de implementación, sino en dar los pilares o bases o ejes que deben vertebrar esa política.